Muy buenos días traders, Marcelo el fundador del Day Trading Academy acá desde las Maldivas un país pequeño de muchas islas al sur de la India sumamente hermoso, obviamente ustedes saben que a mi me encanta viajar y compartir la vida que yo tengo con ustedes para inspirarlos a también vivir esta vida porque obviamente pienso que lo pueden hacer el día de hoy estamos respondiendo a las preguntas que ustedes tienen no se olviden de poner el numeral Ask Marcelo en Instagram, en Facebook o de pronto acá en YouTube también y con mucho gusto le podemos responder todas las preguntas por acá primero que todo tenemos una pregunta de Vertops, es el nombre, no pusiste el nombre ahí realmente pero igual podemos decir que se llama Vertops, que es el nombre en YouTube si necesitan saber inglés en el trading, había dos o tres personas que preguntaron lo mismo entonces quería hacer un video especialmente para ustedes para que ustedes puedan saber una respuesta más corta porque obviamente hice un video un poquito más largo profundizando en el tema, pero realmente no necesitan saber nada, nada, nada de inglés para poder aprender del trading parte de la razón que empezamos nuestros cursos en español, también en portugués pronto voy a introducir un Master Trader nuevo que se llama Raúl, que es de Europa él vino a un entrenamiento militar que estábamos teniendo en Australia y él ahora va a ayudar también con el francés y con el alemán si ustedes hablan esos idiomas y de pronto también con otro video que yo hice con una persona que considero un Master Trader también, Jesse desde Boston él vive en Japón y de pronto también vamos a tener el curso en japonés para ustedes pero Vertox, realmente no, no necesitas saber nada de inglés, incluso todas las personas que entran a la academia de nosotros como somos personas o somos de Estados Unidos, nosotros te podemos enseñar todo cómo funciona, cómo abrir las cuentas, quién llamar, incluso varios de los brokers que nosotros usamos ellos ya han abierto unos equipos dedicados al español como hemos tenido tantos traders operando en vivo y operando muy bien con ellos entonces obviamente eso ayuda porque obviamente es más cómodo es decir hablar en español pero al final del día no, no necesitas saber nada, nada de inglés para poder operar en la bolsa y obviamente hacer dinero con el trading la próxima pregunta la tenemos de Josman, saludos desde México Josman, deberíamos ir a México, yo estoy pensando en junio o el julio cuando yo regreso de este viaje de las Maldivas y de Asia porque obviamente estábamos acá por más de un mes y medio la pregunta es si se tiene que pagar a un broker y obviamente voy a poner la pregunta abajo si se tiene que pagar un broker un costo de operación, en este caso un Indutrader lo que yo me he dado cuenta Josman es que en Latinoamérica ustedes pagan mucho más en comisiones a los brokers, a los comisionistas obviamente los mercados de Estados Unidos son más maduros entonces hay más competencia y obviamente también con más competencia hay menos costos entonces no sé cómo funciona exactamente en México si uno de ustedes quieren dejar un comentario acá en YouTube para que yo pueda saber de pronto pregunto a algunos de los traders que tenemos en México pero usualmente lo que yo me he dado cuenta es que en Latinoamérica ustedes pagan un porcentaje de lo que están invirtiendo por ejemplo, en Colombia por ejemplo estoy seguro que es así si ustedes ponen un orden de 100 dólares es vamos a decir 10% del orden o 1% del orden entonces si ustedes pongan un orden de 10 mil dólares ahí le van a cobrar 100 dólares para la operación no importa lo que compras o lo que vendes en Estados Unidos siempre te cobran un cobro fijo por cada posición en el mercado de futuros, en otros mercados como el mercado de acciones te cobran por cada operación, no depende en las posiciones que pones entonces en este caso Ninja Trader tienen diferentes niveles porque obviamente si compras la licencia de ellos de por vida que valen mil dólares, un pago de por vida de mil dólares es más o menos 3.50 o 3.70 entonces cada vez que compras y vendes una posición te cobran vamos a decir que es 3.50 si alquilas la plataforma de ellos o usas la plataforma gratis que no sugiero la que es gratis porque obviamente no tienes la habilidad de operar en la gráfica que es algo muy importante para la psicología y no prestar tanto dinero, tanto atención al dinero te cobran mucho más, por ejemplo 4 dólares o 4.20 entonces cada vez que entras y sales por cada posición vamos a decir que es 4 dólares si tengo 2 posiciones, que el mercado de futuros obviamente es 2 contratos sería 4 por 2, 8 dólares cada vez que entras y sales en el mundo de acciones es un poco diferente porque es un cobro, no importa si pones un orden de 100 dólares o 1000 dólares o 10 mil o 100 mil o millones cada vez que haces un orden para el mundo de acciones te vale más o menos entre 7 a 15 dólares dependiendo de la acción si vas a comprar acciones que están afuera de Estados Unidos ahí obviamente te pueden cobrar un poquito más pero para lo de Ninja Trader es entre 3.50 más o menos 4.20 dependiendo en el volumen y también la licencia que tienes yo conozco algunos traders que pagan un poquito más con otros brokers incluso lo que estamos intentando hacer para ustedes, Josmar es crear una plataforma propia de nosotros para que ustedes puedan tener una plataforma de más bajo costo y no tener que pagar tanto porque obviamente queremos no solo ayudarles a ustedes pero también bajar los precios o los costos que ustedes tienen porque Ninja Trader es una identidad completamente diferente de la de nosotros entonces espero que eso te quedó claro si tienes más dudas cualquier cosa me avisas la próxima pregunta viene de Marcos Marcos usted me está preguntando si puedo operar si estoy en Estados Unidos sin documentos primero que todo Marcos déjame decirte que obviamente con la situación con Trump va a ser mucho más difícil para ustedes en los próximos 3 o 4 años pero me alegro que estás tratando de mejorar tu vida yendo a... obviamente yo conozco muchas personas cuando yo me estaba criando creo que se dice en español que crecía... bueno, creciendo en Estados Unidos que estaba en esa situación yo no obviamente tenía que vivir eso por el tema de que tengo la ciudadanía de Estados Unidos pero igual te quería mandar una nota para decirte que te apoyo en todo y te admiro mucho personas como tú que vienen a Estados Unidos sin nada y tratan de obviamente vivir el sueño americano entonces sigue trabajando duro yo sé que a veces para ustedes ahí en Estados Unidos va a ser muy difícil Marcos pero igual te felicito y obviamente sigue trabajando duro porque lo vas a poder lograr en un día u otro eso es la primera cosa la segunda cosa sobre la pregunta es que tienes que... bueno, te lo voy a explicar de dos maneras diferentes primero, para poder abrir una cuenta en el comisionista o en el broker tú puedes abrir la cuenta siendo extranjero la única cosa que te van a pedir y esto aplica para ustedes que están afuera de Estados Unidos o viven en otros países son ciudadanos de otros países también que solo te van a pedir una identificación para poder abrir la cuenta a veces si necesitan verificar la información el único problema va a ser cuando tú vas a necesitar mandar el dinero directamente a la cuenta porque ellos obviamente necesitan que usted recibe el dinero de una cuenta abajo de tu nombre ok entonces, si no eres... si no tienes documentos en Estados Unidos ok si tienes cuentas afuera de Estados Unidos puedes girar el dinero directamente a esa cuenta si tienes la capacidad de hacerlo pero si no tienes una cuenta afuera de Estados Unidos a donde puedes mandar dinero que está abajo de tu nombre en ese país va a ser mucho más difícil para ti porque obviamente lo que te va a tocar hacer es abrir la cuenta abajo de un amigo, un familiar y ellos pueden hacer todo a través del nombre de ellos con una cuenta bancaria de ellos y tú la puedes operar normal solo te dan el login y obviamente cuando vas a retirar dinero lo que puedes hacer es girar ese dinero desde la cuenta del comisionista a esa persona porque lo que pasa con las cuentas especialmente en la cuenta de futuros es que por protección de lavado de dinero ellos intentan de controlar de donde llega el dinero a las cuentas entonces, si yo abro una cuenta abajo de mi nombre pero vamos a decir que mi amigo José o tú Marcos por ejemplo está operando mi cuenta yo no puedo girar dinero a mi cuenta abajo de mi nombre en el comisionista desde una cuenta tuya tiene que ser de una cuenta bancaria mía también entonces, esas son las cosas que vas a tener que pensar Marco que de pronto te va a complicar un poquito la vida pero igual seguramente vas a tener unos amigos o de pronto en Estados Unidos o afuera de Estados Unidos unos familiares, primos o algo que te pueden hacer el favor y como ellos no son residentes legales ni ciudadanos del país de Estados Unidos no van a tener que pagar impuestos entonces eso no es una cosa que te tienes que preocupar bueno señores, aquí les dejo esas tres preguntas hasta el próximo video asegura que ustedes me preguntan todo con el numeral Ask Marcelo puede ser acá en YouTube, en Instagram y también en Facebook que voy a tratar de buscar todas esas preguntas cualquier duda nos avisan y hablamos muy pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.